Yo soy guajiro, vengo del monte, me gusta el campo, quiero vivir tranquilo, pero me gusta el campo, quiero vivir tranquilo, a cada uno su vida, a cada uno, a cada uno su vida, a cada uno suerte. Soy de la ciudad, soy tipo bravo, me gusta el vindo, quiero vivir con compañía, pero me gusta el vindo, quiero vivir como un bachá, a cada uno su vida, a cada uno. En el campo, campo yo nací, la ciudad no puedo vivir sin ti, a cada uno, a cada uno. Yo nací en el campo, mi ciudad, mi ciudad, ahora sí, a cada uno, a cada uno, a cada uno. Yo nací en el campo, mi ciudad, mi ciudad, yo nací en el campo, mi ciudad, voy el marco, m." Aca da uno, aca da uno 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.